Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la IEM de Dallas. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver esas jugadas! ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, menuda IEM Interstream Master de Dallas hemos vivido chicos y chicas. Vamos a ver las mejores jugadas que han dado de sí este evento. En este caso, fijaros, Harregan haciendo el símbolo de Face que no le sirvió porque Cloud9 consiguió ganarles. Y de hecho, Cloud9 consiguió llevarse el trofeo chicos y chicas. Fue un muy, muy buen partido este Cloud9 Face, pero va a haber jugadas de todos los partidos. Así que está muy atento. Que por cierto, semana, gustos a chicos y chicas también de Counter Strike. Acaba de terminar la IEM de Dallas. Esta semana está la Pinnacle que va a jugar, ¡atención por esa Fnatic! En este caso de Stunning me parece una auténtica barbaridad hacía. Me parece que lo habían dicho antes, como más de 10 años que Forrest no jugaba en Fnatic. En el 1.6 llegó a jugar. Y tenemos también el evento de Dubai, donde está Movistar Riders. Y oye, puede hacer un muy buen papel. Se va a enfrentar a Tyloo, seguramente luego a Mouse Sport. Y si ganamos es por, lo más seguro, como digo también, a N.I.P. A ninjas sin pijama, chicos y chicas. Así que estaremos muy atentos también del equipo español. Ambos torneos muy top. El de Pinnacle están equipos más tops, hay que decirlo. Por ejemplo, está Heroic. Vamos a ver, Zaiwoo. Oh, Vitality la vi más, ¿no? De siempre no logran carburar, chicos y chicas. Aunque a Stralis también no les va muy allá. Y Zaiwoo, oye, sacándose ahí el trasto con el AWP a IZonic. Dándole las felicitaciones y diciéndole lo bueno que es. Salis en core. Bueno, aquí también participó, por cierto, Movistar. Quiero recordar que Movistar parmó los dos partidos que jugó, ¿no? Es que le tocó G2. Y luego no sé si le tocó Mouse Sport. Ojalá se tomen la revancha en Dubai. Porque he visto que son 150.000 dólares para el ganador. O sea, en ese evento se da muchísimo, muchísimo dinero. Que por ello, bueno, ya sabéis, ¿no? El Mundial va a ser allí. Estaba trayendo a muchísimas competiciones el dinero del país arábico. Así que, por lo tanto, nada. Van a haber muchos torneos ahí. Porque, claro, si te llevas tantísimo dinero, oye, no te lo piensas dos veces. Son ocho equipos y es el cuadro. Es cuarto de final, semifinal y final. Ni Lose Brack ni nada. No sean... Complicado. Y también, por cierto, bueno, en este caso G2 contra Furia. Que si no recuerdo mal, ganó Furia. Mira, le estoy diciendo la vida de Nico y tal. Me mola más, o como los jugadores, oye, se dicen las cosillas ahí con respeto. Porque hay mucha gente que dice, no, no se lo digo. Tío, que ya estás muerto. No pasa nada. Vamos a ver la jugada aquí de Alexi B con el AVP. Y ahora vamos a hablar de un evento que no sabía ni que existía. Que hoy ha jugado Españita. Así que os iré comentando. Vamos a ver. Con silencio. No ve a nadie. Ya saben dónde está. Ese tiro con AVP que dice, es el molotov perfecto. Mira, le llega a meter otro noscop y te descojonas, eh. Ahí no puede fusar. Mata a Safe. Muy, muy top el clutch que se acaba de hacer Alexi B. Que no está teniendo... Bueno, yo creo que de G2 puede ser seguramente el jugador más criticado. Mucha gente pidiéndole su salida. Pero oye, tiene mucho que demostrar. Y vamos a ver en estos próximos eventos. Que por cierto, también dentro de poco va a ser la Blast Pro en Portugal, ¿no? Que he visto también que Fox va a jugar con... Con Soh, si no me equivoco. Sí que estábamos muy atentos que de hecho Arki ya no juega en el equipo de Soh. Pero bueno, iba a hablaros de un evento de naciones que ha vivido el día de hoy. Hoy he visto que España, que yo no sabía ni que ese evento existía. Decidme vosotros en los comentarios si tenéis conocimiento. No sé si va a ser un mundial. Es un europeo, de hecho. Acabo de caer. Es un europeo. Hoy España se ha enfrentado a Eslovaquia y a Gales. A Eslovaquia, a John 16, pero a Gales los han reventado, la verdad. Se han clasificados al presencial de Rumanía. Y es un europeo de conte de strike. O sea, yo cuando lo he visto he flipado. Y he visto que hasta jugadores, oye, como Enanos, como el Gaster, etcétera, etcétera. Y nada, les deseo la mayor de la suerte. Vamos a ver si representan bien a España. Pero ojalá, ojalá hagan un muy buen rol. Vamos a ver aquí Misuta. Alexi V, que está en coma. Y se lo hace. Porque no lo ha conseguido conectar el headshot y estaba a una balita. Ahora tenemos a Plosk en un 1 para 3 contra Complexity. Vale. El saltito del susto. No puede plantar. Cuidado con la MP9, que traicioneras. Muy buen arma. Para mí me parece la mejor SMG, sin lugar a dudas. Fíjate cómo le está mareando tú. Cómo le está mareando encima. Ahora no sabe ni qué está arriba. Ahí lo tenemos. ¿Cómo va la MP9, chicos y chicas? Es una auténtica barbaridad. Buena jugada. Es que podemos decir que también... Muy, muy español. Tito Plofsky. Vale, bien. Pero Grimbo. Muy bien, ¿eh? Vije estuvo a gran nivel. De hecho, se clasificaron como primero de grupos y a semifinales. ¿Sí? Vale. Vale. Anzion es un mapa que creo que tiene que arreglar una barbaridad. Atacar en este mapa es... No recuerdo un mapa que esté tan descompensado como este, ¿eh? Si me pongo... Bueno, recuerdo ese nuke, ¿no? Ese nuke antiguo. Que era muy defensivo. Que era meter dos o tres rondas y ya te vas un canto en los dientes. Si no metías pistolas, evidentemente. Pero Anzion es una barbaridad, tío. Coladito, Siro. Creo que está avanzando según las fases, ¿eh? Las jugadas están avanzando según las fases. ¿Ese es Nathin? ¿Ese era Nathin haciendo un videoblog? Bueno, claro, Nathin debe estar contentísimo con los rusos. Diciendo, vale, puta madre. Están dejando en... Hacía, bueno, desde... Juraría que desde el Major que Cloud9 no levantaba un trofeo Tier 1. Así que mira, contento por ellos. Bien. Furia que me ha sorprendido, ¿eh? En plan... Fijaros que... Que considero que... Que pegaron un bajón bastante importante. Pero después del Major, tío. Oye, han llegado a fases elevadas. Tanto en el Major, como digo, como en esa Interestream Master. Así que nada, muy contento por ellos, tío. Porque de los brasileños son los más gustosos, ¿no? Que espero que puedan dar una alegría. Porque es como que todo el mundo en Brasil está con Imperial. Y a Furia como que los tienen un poquito olvidados. Cuando los Furia son los que están ahora mismo a el nivel más top. Evidentemente, claro. Fallen, pues imagínate, ¿no? Con todo lo que ha hecho. Evidentemente, Fer también, FNX. Finibolt. Es normal que los apoyen tantísimo. A pesar de que... Como digo, no estén a la altura de Furia. Pero yo creo que ahora sí le está viviendo un momento muy dulce de Counter-Strike. Los dos por CT, compañero. Es complicada, ¿eh? Era complicada esa ronda de cojones, ¿eh? Muy bien, Fallen. FNX, enfrentándose a su ex-equipo. Recordamos que Fallen estuvo en Liquid. Y dio bastante buen nivel, ¿eh? Yo pensaba que se iba a estampar. Y oye, para nada. Muy, muy, muy buen nivel. Como Thorin, ¿no? Se le considera uno de los jugadores más sobrevalorados de la historia. Metiéndose en la cueva. Un poquito. Carrigan. Otro jugador que... Que se le ha infravalorado bastante, ¿eh? Puede ser que no haya sido el que más haya matado de la historia. Madre mía, cómo se les han cruzado, tú. Pero... Llevar a volandas a este equipo de FaZe, ¿no? Sobre todo después de la estampada que se metieron en el... En el Major en... No recuerdo dónde fue el Major donde ganó Cloud9. Se me ha ido. Pero bueno, ahí perdieron Rain y él. Creo que son los únicos que se han mantenido, ¿no? Juito. Mouse contra Movistar Raider. No fue el mejor evento de los españoles. Que bueno. Están peleando contra los mejores, pero no están habiendo resultados. Ojalá. Ojalá haya resultados poquito a poco. Porque este equipo... Al igual que 9Z en Latinoamérica, este equipo nos ha dado un Major. Con full representación española. Cosa que era un sueño para nosotros. Así que vamos a ver en Dubai qué tal les va. Ojalá tengan buenas sensaciones y por lo menos oye una final. Imagínate que son 150.000 pavos, ¿eh? Si ganan. Es una barbaridad. Muy bien. Muy bien Cloud9, ¿eh? Después de la estampada del Major, porque lo del Major fue una estampada. Y al final, por cierto, el drama de Hobbit en que ha acabado. No tengo ni idea en qué ha acabado lo del Tito Hobbit, que como sabéis. Madre mía, todo. Madre mía. Qué bien, tío. Muy, muy bueno el querido. Muy, muy bueno. Ah, sensacional. Pues si no, MVP del evento, ¿eh? Bueno, estamos ya en los clips de la final. En ese Cloud9-Nense. Bueno, no hemos hablado, porque... Bueno, no hemos hablado, no. No he hablado. Snacks. Stunning y el mejor jugador de Ence. O sea, pero Snacks se ha sacado el rabo, ¿no? Lo siguiente. Da que pensar, ¿eh? El tema de los Stunning. ¿Recordáis con JKS en Face? Ahora recordáis con Snacks en Ence. Ah, ojito, ¿eh? Jugadores que a lo mejor no están en... En Tier 1, pero que se merecen estar ahí por el desempeño que están demostrando. Porque literalmente yo estoy flipando con que Snacks haya... Bueno, Snacks, como sabéis, es uno de los mejores jugadores de esa época de Virtus.pro dorada. Eh... Qué bien lo ha hecho el cabrón, ¿eh? Titán colosal. El jugador polaco. Que ojalá, oye, si en algún momento Ence necesita hacer cambios, que lo dudo, porque están en un muy buen estado de forma. Pero, oye, si necesitan hacer cambios... Pues ahí están, ¿no? Vamos a ver, Nafani. ¿Qué lo consigo? Este mapa... Este mapa atacante está muy, muy mal hecho. Y ahí tenemos la última jugada. Y con esto, chicos y chicas, despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.